La Carta de los Hebreos La Carta de los Hebreos La Carta de los Hebreos Pero aquí nos está mostrando el estilo ¿Qué clase de sacerdocio nosotros tenemos en la persona de Jesús? El llamado el Hijo de Dios Es el que está en medio de nosotros El que verdaderamente dice Intercede por nosotros No como el sacerdocio humano El sacerdocio del Antiguo Testamento De la Antigua Alianza Y por eso justamente nos va presentando Esta nueva Alianza Cristo que da su vida por nosotros Nuestro sacerdocio Implica entonces generosidad A través de la Carta de los Hebreos Si el sacerdocio de Cristo Es entrega generosidad en la cruz Este es el sacerdocio del cristiano Esto es lo que tenemos que hacer Tenemos que presentar Tenemos que donarnos Tenemos que generosamente dar nuestra vida Por nuestra iglesia Por nuestra comunidad Por nuestra familia Es el sacerdocio que se compromete Con la comunidad Es el sacerdocio que es generoso Y que es capaz Como nos dice la Carta a los Hebreos De donarse incluso en la cruz Hasta la última gota Por nuestra salvación Que la bendición de Dios descienda Hoy sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén